Ven amor, quiero brindar por un año más por este inmenso amor revivido por este amor que nunca morirá Cumbia niña, este amor que nos endulza la alma entera que fluye desde nuestras venas amortiguando las penas y acrecentando las llamas que hay en nuestro corazón Este amor que contra viento y marea lucho para que no muera esta pasión que sentimos tú y yo Este amor que soporto las cadenas de quienes hoy me dan pena por no conocer de amor Y como dice Mi amor Con amar azul Dice Ante Dios Juramos darnos mutua dicha Y transitamos esta vida Jurando día tras día Alimentando este fuego Regalándonos amor Este amor que contra viento y marea lucho para que no muera esta pasión que sentimos tú y yo Este amor que soporto las cadenas de quienes hoy me dan pena Por no conocer de amor Por no conocer de amor Así mi amor Por tus caderas Y dice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!